Hace ya bastante tiempo no sabía de ti Encontrarte de la mano y verte tan feliz Mi mundo se cayó, aunque no se me notó Te acercaste y preguntaste cómo estoy Te mentí cuando te dije de lo mejor Pero mi mente pasó, porque ese no soy yo ¿Qué me faltó para ser el hombre de tu vida? Yo tengo tus cartas, pero él tiene tu poesía Que no te di para que te quisieras Quedarte escogiendo mis manos en las noches frías Yo tendré tu pasado, pero él te tiene para toda la vida Hice lo mejor que pude para mostrarte Que en mis brazos si podías tú quedarte Quiso él, dímelo, que no supe hacerlo yo ¿Qué me faltó para ser el hombre de tu vida? Yo tengo tus cartas, pero él tiene tu poesía Que no te di para que te quisieras Quedarte escogiendo mis manos en las noches frías Yo tendré tu pasado, pero él te tiene para toda la vida ¿Qué me faltó para ser el hombre de tu vida? Yo tengo tus cartas, pero él tiene tu poesía Que no te di para que te quisieras Quedarte escogiendo mis manos en las noches frías Yo tendré tu pasado, pero él te tiene para toda la vida